El día de hoy se realizó la entrega de más de 2.000 permisos por protección temporal a migrantes venezolanos en Barranca Bermeja. Normalmente este tipo de documentos se entregan en las oficinas de migración en la ciudad de Bucaramanga, pero debido a la alta demanda Migración Colombia, realizó esta jornada de entrega masiva con el acompañamiento de EPS y CISBEN con el fin de que estas personas puedan hacer inmediatamente el registro en estas entidades. Con este permiso, los migrantes venezolanos podrán insertarse legalmente a la vida laboral durante 10 años y tiene una categoría que les permite desarrollar cualquier actividad de trabajo, además de permitirles acceder a temas de salud y educación. Esta sería la fase final de un proceso que tuvo diferentes etapas que se han venido desarrollando meses atrás, como la inscripción, registro biométrico y por último la expedición de este documento, siempre y cuando la persona cumpliera con los requisitos requeridos.